Hola a todos, soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid V de Phantom Pain y estamos aquí en el capítulo número 30, en la misión número 30 llamada Skull Face y tenemos que vengarnos de ese tipo aparte de, bueno, ver dónde está el salajador del trepus ese raro que es la máquina bípeda, así que bueno, vamos a ello, ¿no? Episodio 30, Skull Face Las nueve menos diez está, bueno Wow, se ve un buen día, pero no me acordaba ya, hacía tiempo que no jugaba y es verdad, nos fuimos helicópteros Bueno, pero si no llegamos al chico Y a Miller y a todos, o sea Por cierto, tienes el que estaba hablando porque Miller no podría ser, ¿no? En fin, en las voces no la reconozco, pero bueno Está allí, eh, Issy, no, ah sí, Issy, Ellie, 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 no me acordaba ya el nombre Ellie que por cierto, eh... Pues sí Wow, chaval, se pone muy interesante Pero bueno, lo que os iba a decir sobre Ellie es que tenemos una misión secundaria pendiente de Ellie Así que... Espero no... Espero que la pueda hacer Luego Porque es lo que tenía pensado Pero es que no sabía que Ellie también iba a venir con nosotros Que no tiene tampoco mucho sentido, la verdad Pero bueno Como veis, no estamos ya en... Ya no estamos en África Así que nuestro amigo Silver Se va a estrenar aquí Sí señor, eh ¿Qué tal, Silver? Venga, hombre Vámonos Estamos... Bueno, bueno Estamos un poco... Un poco lejos, ¿eh? También lo digo Por las regiones Vale Es... Por aquí no veo a nadie Sé que Silver ha encontrado armas y demás Pero aquí así O sea, esto Esto a mí no me pinta nada bien O sea, esa puerta Como la puerta a la entrada al infierno, ¿no? O sea, no me... No me... Es que no me pinta nada bien Pero bueno Como obviamente El objetivo está mucho más lejos Bueno, bueno, bueno He mejorado el Full Tune Como veréis Tengo 40... Bueno, bueno He hecho un montonazo de mejoras Es verdad, ¿no? Es que hace tiempo que no juego, ¿vale? Hace como 3, 4, 5 días Porque yo cuando grabo Suelo grabar 2 capítulos 1 a lo mejor Pero hay algunas veces que grabo hasta 4 O sea Sí, sí Me quiere ayudar, Hermen No sé yo qué creer, ¿eh? Ojo con lo que pone ahí a la izquierda ¿Qué es lo que se me ha instalado? El multijugador Le he liado un poquete Por eso el corte Le he liado un poquete Al ir tan lento como iba Porque he estado aquí un buen rato Y creo que debería ir mucho más rápido ¿Vale? O sea Debería acercarme ya Y no esperar tanto Porque si no La liamos Vale, venga, vámonos El chaval este Aquí había uno Vale, se ha dormido Genial Esperemos que no se despierte nadie Vamos a bajar Vamos a ver este chaval ¿Qué le pasa? Este no me interesa Lo siento No me interesas, tío Así que, venga Vámonos 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 Aunque, claro Es cierto que no me interesa Pero es que va Podría avisar a los demás ¿No? LOL Vale, no se da cuenta Genial Vale, dormido Y nos lo llevamos Rápidamente Puff, chaval Puff, chaval Podríamos apagar las luces Pero es que resulta que este día Así que va a ser como que no Va a ser como que no Bien Este tío No me interesa Pero lo que sí que me interesa Es que se duerma Así que vamos a darle No creo que se vuelva ahora ¿No? Lo queremos Además, me interesa Que se duerma Uh, que estoy Que me subo por la mesa Mira, me lo voy a cargar Vale, no Se ha dormido Has tenido esa suerte Compañero Has tenido Esa suerte Ahí tenemos a uno Y aquí tenemos A dos LOL Espérate 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 Vale, ahora ya sí Je Ten cuidadito Ten cuidadito Este también me lo llevo Me Lo Llevo Me lo llevo Vale Por aquí tenemos a un consejero Como veis Si este día me ven Bastante Fácil Venga, vámonos Vámonos Venga, Silver Que no dispare Por favor Ahí está Sí, señor Ese es nuestro Silver Qué grande Qué grande Qué grande Y qué tonto yo también ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ve? No lo sé Pero alguien me ha visto ¿Los de allí me han visto? ¿En serio? Bueno, pues me voy a alargar Por aquí no me van a ver Creo Y aquí en la oscuridad Me voy a poder camuflar Mucho mejor Por lo menos voy a pasar Más Inalve Inalve Inadvertido Que en otra parte Encontró enemigos Muy bien Y vámonos ¿Te puedes colocar? ¡Ay! Se había colocado Ahí está Vale Bueno, no son gran cosa Pero tienen un bazoca Y eso Quieras que no Mira, aquí tenemos Para trepar A ver, compañero Ahí está Quieras que no Es interesante Quitarle el bazoca Más que nada Por el helicóptero De mierda Que es el problema Sobre todo Que podríamos tener Aunque otro problema Es que si nos cargamos El helicóptero Alertamos A todo Quispo Perdonad Bueno Pues he hecho Un cortecito Un cortecito Bastante grande Puesto que había visto A todos Etcétera Y demás Pero finalmente Me dio Tanto el helicóptero Como un Nota Intentando pillar Los malditos Contenedores Que finalmente No he pillado Y no sé muy bien Cómo Cómo hacer esto Creo que lo suyo Porque fui por aquí Por esta parte Que más o menos No hay mucha complicación Pero lo suyo Sería A lo mejor Ir por el otro lado No lo sé La verdad Así a priori Me voy a Lanzar Y el helicóptero Me cago en todo ¿Dónde cojones Está el helicóptero? Vale Ahí Vale Corre 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 Por aquí Podemos ir Ya fui antes Perfecto El helicóptero Está mirando Para otro lado Ahora mismo No me puede ver No creo que me vea Si no me veas Esperemos que no me vea Él no me ve Pero el guardia este Uh, ahí tenemos otra puerta Interesante El guardia este Tampoco me ve Uh, tormenta de arena Tormenta de arena La tormenta de arena Hay que aprovecharla Solamente dura Un minuto Mal contado O sea Vámonos No voy a pillar Nada de objetos Ni nada Vámonos No me interesa No me interesa Fuera Vale Podemos Ir por aquí Pregunta ¿Dónde está El maldito helicóptero? Vale Ahí Creo que no me ve ¿No? Me cago en todo Lo cagable Pero ese tío Si me ve Cago en todo Lo cagable Tronco Bueno pues Segundo intento O sea Este es el tercer intento Perdonad por la Extraña confusión He llegado hasta Casi el final Pero me vio un guardia Asquerosillo Y vamos a intentarlo Otra vez Vamos a intentarlo Otra vez Yo no me rindo Y no quiero matar A nadie Así que venga Vámonos Vale Cuidado El helicóptero ¿Dónde está ahora? Está allí Vale El quinto pino Cuidado Que con la luz Te ven Pero A saco O sea Te ven un montón Desde muchísima distancia No No Siempre podemos hacer esto Vale Se ha alargado Genial Se ha alargado Estupendo Aquí El helicóptero ¿Dónde está? Está volviendo ¿No? Que no me ve Ahora No No me ha visto Vemos la sombra Pero él no me ha visto Genial Vámonos Hay tormenta de arena Hay que aprovecharla Y O no No lo sé Vale No sé Si hay alguien Aquí atrás O no Pero aquí Es donde me vieron Aquí es donde Me vieron Vamos a recargar Vale Supongo que podré Subir Tranquilamente Muy bien Y por aquí Ahora mismo Me voy a echar Vale Por allí Vemos A más peña No me he enterado De nada Compañero Vámonos Chaval En primera línea Lo he visto Supongo que si se queja Se quejará De un perro Que le ha atacado ¿No? No creo que Que haya más Lol Te debería matar Compañero Te debería matar Y lo sabes Bueno, bueno, bueno Y lo sabes Pero Lo que sé también Me cago en todo cagable Asómate Asómate La ventana A este tío Me lo voy a cargar Ya está O sea Es que no me he cargado A nadie A mí no lo digo Y me ve Tío Y me llega A ver Cómo cojones Me has visto Compañero Adiós al silenciador Me queda el franco Pregunto Si me lo llevo ¿Pasará algo? Esperemos que no Creo que no pasa nada Vale Y este tío Me ha visto también Así que O me lo llevo O lo mato Así que me lo voy a llevar Por no matarlo Qué bueno soy Vale La verdad Quien nota que ha bajado La escalera En serio Madre mía Supongo que por arriba También se podría ir Perfectamente Este por aquí Muy bien Puff Chaval El helicóptero De los cojones Está viniendo para acá Vale Se larga Al final Al final Me voy a tener que Cargar a alguien Tengo dos Tres silenciadores Solamente Encima tenemos aquí Un walker gear Llamadme Avaricioso Pero Quería que me vea alguien No le he dado En serio Vale Ostras chaval Qué locura Qué locura Que no le había dado Vale Cuidado Te estaba Esperando Compañero Te estaba Esperando Y mucho Lol Deberías Deberías caer No le he dado En serio Qué ha pasado aquí Tío Se larga ¿No? En serio Qué ha pasado ahí Tío Cómo que no me lo he cargado No entiendo nada Vale Vámonos Vámonos ya O sea Estoy haciendo una misión Fatal No lo siguiente Pero Pero Me voy Hasta luego Y no sé Ni por qué Estoy subiendo Aunque parece ser Que es arriba ¿No? Joder La que acabo De liar Compañero Vale Madre mía Lo que tienen Aquí montada Tío Flip Pass Vale El cóptero Está lejos Y no veo aquí a nadie Además Silver No será una trampa ¿No? No No creo El chajal Alatropo Este tiene que estar aquí ¿No? Supongo Pero no se ve tampoco Mucho que digamos Acabo de llegar Donde supuestamente Está Skull Face Y supuestamente Vamos a interrogarlo O sea Vamos a dar con él Y luego a interrogarlo Pero hijo mío LOL Otra vez la chiquilla esta No tío Vamos a luchar Cuerpo a cuerpo ¿O qué? Lo que está diciendo es importante ¿Entienden? ¿No te acertarías? Nosotros somos demonios Nuestra humanidad no volverá Tú, yo, no tenemos lugar para correr No hay lugar para esconder Y eso es por eso te mostraré a ti a mi demonio ¡Solvame, gran boss! Hola, ¿qué tal? ¿Quieres irte a mi madre base? Si quieres te contrato Me caes bien Bueno, ahora han aparecido otros guardias de repente Porque aquí no había nadie Sí, sí, te sigo No 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 ¿Se refiere a misión virtuosa? Nuestros futuros fueron, más o menos, instalados en cero. Su objetivo era una organización dedicada solo, cobertamente, a apoyar a América. Cipher, sabes el resto. Bueno, bueno, bueno. ¿Te unes a Mother Base? Él intentó que se refiere una única consciencia. Por eso y por eso. La idea de que todos los ciudadanos utilizarían libertad para unirse a su país. Unilateralismo como ese no puede ser entrado a nadie. ¿Nos vamos a dar un paseo en jeep con... ¿Con él? No digo que no mole. Pero... ¿Jugamos a las cartitas? Madre mía, chaval. Bueno, no os preocupéis. Todavía nos queda algo de esperanza. Puesto que no ha visto y no ha descubierto a nuestro gran aliado llamado Silver. Así que... Todavía nos queda un ladrido de esperanza, ¿no? Vamos a ver. Son las seis ya, ¿eh? Cae la noche. Se refiere a... A vos, creo. A de vos. Un besito. I was born in a small village. Mhmm. Yo todavía era un niño cuando fuimos a los soldados. Los soldados extranjeros. Descubrimos de mis padres, fui creado para hablar su idioma. Con cada nuevo posto, mis maestros cambiaron, junto con las palabras que me hicieron. Las palabras son... peculiar. Con cada cambio, también me cambiaron. Mis pensamientos, personalidad, No sé quién. Me suena, pero no sé quién. Me suena, mi padre. Mi verdad se retiró de ti. Y así fue mi pasado. Todo lo más queda, es el futuro. Y mío, es la invadilidad. Para aquellos que destruyan las palabras de mis amigos. Aquí estamos entendiendo bastantes cosas, ¿eh? A Biggoth le está interesando todo mucho. Codos implantados en nuestra cabeza, sacando nuestras mentes secas, mientras se despega de una especie hacia el otro. Un parásito en esta tierra, eso es lo que Zero es. Como uno que nacido en este mundo, está aflicado. Lo llevo responsable por matar a mi libertad, matar a todas las traces de mi pasado, matar a cualquier promesa de un futuro. Nunca me acuerdo. O sea, que primero... Y los que lo hablen, claro. Está muy flipado, ¿eh? Y se lo tiene bastante creído. Pero bastante, ¿eh? Miros. Mis ojos de metal, serán la red por la que todos los países se encuentran juntos. Igualidad. No palabras se necesitan. Todos los hombres serán obligados a reconocer a sus vecinos. La gente se descargará su carne. Ellos se conectarán las manos perdidas. Y el mundo se convertirá en un. Esta guerra es paz. Esta guerra es paz. Bueno, lo típico, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Típicas palabras, pero bueno. ¿Qué decir de todo lo que nos ha contado? Pues... Está bastante enfado con el mundo. Y también es normal, ¿no? Supongo que todo lo que ha sufrido y demás. Y verse coartado por esa libertad, ¿no? O sea... Eso de tener que estar siempre contiendo órdenes y demás, ¿no? Y no poder elegir por uno mismo. Pues joroba bastante, supongo, ¿no? Así que... Aunque es una locura. Como ya digo, es una locura. O sea, lo que piensa hacer, que es... El virus que hemos visto, que lo que estaba probando, eran lenguas más... Poco pobladas. O sea, que se hablase muy poco para tener un control. Como era el Kung Kung Kilao, o como se llame el idioma ese raro. Que... Que tuvimos la base y demás. Y... Claro, pues... Experimentó con ese... Con ese idioma. Consiguió. Y una vez que lo consiguió, y ya sabía cómo hacerlo. Pues se ha ido a algo mucho más grande que es el inglés. Lo que no sabe... Bueno, lo que no sabe, no lo sabe. Pero le da igual. Es que va a matar a muchísima gente inocente. Pero a muchísima, ¿no? Por otra parte, me va a salir aquí un copyright. O sea, va a venir un copyright a llamarme a... Creía que me estaba llamando ahora. Pero no. Queremos que me llame más tarde. Porque... Madre mía, chavala. Va a venir Don Copyright. Copyright Junior. La mujer del Copyright. Y... Y los tíos del Copyright. O sea... Va a venir toda la familia. Pero toda, ¿eh? Cuando el mundo observa a Sahal Anthropos. Las manos del horno de la noche se descargarán. Sin duda. Sin duda. Sahal Anthropos va a llevar a los primeros gigantescos... ...en un frío. Es la vela con la que un mundo... ...se descarga por palabras... ...declare su independencia. Bueno, pues un gran paseo, la verdad, ¿eh? Ahora sí que puedo casi afirmar que esto ya... ...por aquí ya tiene que empezar la parte 2... ...de las partes que haya en este juego. Porque... Estamos metiéndonos mucho en la historia. Y lo... ...curioso... ...es que... Skull... Skull Face... ...nos quiere a su lado, en realidad. No nos mata. Bueno, yo sigo ahí con el arma. No se la he dado a nadie. Como que recuerden el álamo. Yo ahí no... ...no lo he pillado, ¿eh? Ahora mismo no lo he pillado. Luego a lo mejor cuando hay ahí te lo pillo. Pero ahora mismo no. Ese es nuestro helicóptero, ¿no? Nosotros no somos los únicos demonios en este mundo. Como tú... ... la venganza es todo lo que tiene. Es el peor de hombre por la venganza... ...que conduce a la destrucción. ...la venganza... Justo como tú vivas... ...porque a mí. Él vive... ...porque a ti. Uh... ...a lo mejor se... ...refiere... ...ahí está. Anota este que puede... ...puede ser... ...el general ese que no me acuerdo... ...como se llama... ...trueno en inglés... ...no sé... ...thunder shaker o algo así... ...no me acuerdo... ...como era. Lo que no sé es por qué se quiere vengar. Vamos... ...entendería por qué se quiere vengar... ...si es ese personaje... ...pero... ...no sé quién es. A ciencia cierta, claro. Y no me he traído la pistola de agua. Os lo digo en serio... ...hay una pistola de agua pero... ...ya la probé y no... ...no hace... ...no le hace daño. Al menos en una... ...en una misión anterior. Esto se va a salir de madre, ¿eh? ...como tenga que lucharlo. Ojo... ...que parece que se está solidificando un poco, ¿eh? O no. No lo sé, pero... ...lo que sé es que este tío es una marioneta... ...de la chica esa que vuela. Eso... ...sí puedo estar seguro. O casi seguro. Y no creo que sea Psicomantis, o sea... ...o la hija, pero no sé. ¿Se van a revelar o algo? Como... ...esto no entiendo nada. No. Creo que... ...creo que Skull... ...creo que Skull está fricando, ¿sí? Skull base. Si me quieren. Bueno, estoy fallando todas las balas. Madre mía, tantas A's... ...y no le dan ni una. Pero a mí no me quieren vivo. Bueno, me han traído realmente... ...hasta luego. Madre mía. Realmente, si me han traído... ...vivo... ...es... ...lo único que puedo yo saber es... ...a ciencia cierta que es para la venganza. Para lo demás no me quieren vivo. Pero claro, no estoy seguro. Aunque en todo momento ha sido para venganza. Siempre que ha aparecido... ...el zorro, o sea... ...Skull fake... ...bueno, bueno, bueno... ...laja, hombre. Continuará. Puff, chaval. Pues habré cortado... ...habré hecho unos cuantos cortes, la verdad. Porque creo que ha sido bastante largo... ...e intenso esto. Y creo que vais a ver... ...poco gameplay. Creo que vais a ver... ...uno de seis. Madre mía. Ah, vale, dos de seis. Vamos subiendo. Man's best... ...man's best friends. Vale. Muy bien. La pronunciación, como veis... ...estupenda. Vale, genial. Todo genial... ...en cuanto a niveles. ...y aquí una C. Una C, chaval. No he conseguido nunca una C. Qué mal lo he hecho. La próxima vez... ...la próxima vez... ...lo que voy a hacer es ir a saco... ...y no tantas tonterías... ...como lo que he estado haciendo... ...que ha sido ir arrastrándome... ...por todo el maldito sitio... ...para que luego me descubra... ...un soldado al final, etcétera. En serio. Cuando repita esta misión... ...voy a ir a saco... ...y voy a ir a robar todo. Todo. En fin. Por cierto... ...tengo que decir que... ...nuestro... ...nuestros compañeros... ...tanto el caballo... ...como Quiet... ...y como por fin... ...eh... ...Silver... ...no, se me había olvidado el nombre... ...están ya al 100% de... ...de amistad... ...o como queráis llevarlo... ...así que... ...genial. Por otra parte... ...terminamos con esto... ...terminamos con esto... ...y apareceremos supongo que en el avión... ...en helicóptero... ...más que nada... ...porque ahora mismo no hay imagen nada que añadir... ...bien... ...en el siguiente capítulo... ...seguiremos... ...por donde lo hemos dejado... ...seguiremos por donde lo dejamos... ...y todavía no voy a... ...ni vais a escuchar... ...eh... ...nada de radio ni nada... ...o sea nada de... ...de los... ...de los casetes que tenga... ...que tengo bastantes... ...ni tampoco vamos a hacer de momento... ...lo que viene siendo... ...la misión secundaria de Ellie... ...que tengo aquí... ...joder... ...que pesado tú... ...que maldito pesado... ...tronco... ...que sí... ...bla bla bla... ...venga... ...vámonos... ...recompensa... ...genial... ...o sea... ...he tenido que tardar un huevo... ...para que me den recompensas... ...he tenido que tardar... ...un huevo... ...no... ...lo siguiente... ...ok... ...venga... ...fuera... ...a ver... ...mapa... ...ahí está en mi... ...bien... ...la siguiente misión es... ...sa... ...elantropus... ...que... ...bueno... ...je... ...bastante complicada... ...eh... ...supongo... ...supongo yo... ...la verdad no lo sé... ...solamente hay que completar tres... ...así que no sé si será del todo complicada o no... ...a lo mejor... ...mata... ...a la máquina bípeda sin disparar... ...no sé... ...a lo mejor es así... ...en fin... ...por otra parte tenemos misiones secundarias... ...una bastante interesante... ...la cual es el desafío de Ellie... ...que me da bastante dinero... ...ojo al dato... ...pero como veis dinero tengo muchísimo... ...en fin... ...espero que os haya gustado... ...como siempre... ...eh... ...voy a dejar aquí también los casetes... ...para que veáis todos los que tenemos... ...o sea tenemos un montonazo de información aquí... ...eh... ...información que prácticamente ya sabemos... ...como estos dos... ...pero aún así quiero escucharlos... ...así que no sé si haré un vídeo... ...no sé... ...algún vídeo cortito... ...a lo mejor el siguiente vídeo... ...si es cortito... ...ponemos a escucharnos... ...escuchamos todo esto... ...o... ...o si no es todo... ...gran parte... ...así que nada... ...espero que os haya gustado... ...como siempre... ...y... ...y... ...gran trabajo... ...en serio... ...como siempre... ...muy buen trabajo... ...ahí está... ...me lo agradece también... ...así que nada... ...como siempre... ...espero que os haya gustado... ...y... ...hasta más ver... ...ah... ...adiós... ...ahí está... ...eh... ...sincronización... ...joder... ...sincronización... ...esto es feeling... ...no... ...no...